Música Charlotte Epstein dice que en la segunda mitad del siglo XX surge un discurso contra la caza de ballenas en el que los roles en el enfrentamiento se invierten en uno de los mundos los balleneros persiguen a las ballenas en frágiles embarcaciones en el otro son poderosos buques balleneros los que persiguen a indefensas ballenas la antropología nos permite mostrar como han cambiado a través del tiempo los discursos sobre la relación que los hombres han establecido con las ballenas de esta forma podemos detectar en la historia la emergencia de distintas tradiciones balleneras a medida del siglo XVII el historiador chileno Alonso de Ovalle dice de las ballenas que en su grandeza parecen ser la reina de los mares Diego de Rosales en el mismo siglo señala que en Chiloé son muy abundantes y destacan por su gran corpulencia en el siglo XVII y en el XVIII en Chile las ballenas estos peces monstruosos no se cazaban pero hay registro de que cuando varaban las poblaciones costeras se beneficiaban de ellas esto se llama caza vacío de las Manufuilson por el siglo XVII en el siglo XX en el siglo XX Gracias por ver el video. En el siglo XIX las ballenas ya comenzaron a ser vistas más como recursos y no tanto como monstruos. Se ocupaba de ellas el aceite que servía para iluminar las ciudades como por ejemplo París y Londres y también sus barbas que eran utilizadas como prendas de vestuario por su elasticidad y por su firmeza. En este siglo comenzó en Chile la casa de ballenas con botes abiertos y arpón de mano que eran procesadas en precarias instalaciones en Tumbes, la isla Santa María, Lebu e incluso Chiloé. El gobernador marítimo de Talcahuano consideraba que se debía promover la industria ballenera porque era beneficiosa para el desarrollo del país. La casa de ballenas era considerada una actividad heroica en la que el ballenero ponía en juego su vida ante un monstruo aterrador, pero también era un recurso necesario para la sobrevivencia de las personas. A comienzos del siglo XX se produce un cambio en los discursos. A la ballena se le percibe con un recurso escaso. A los balleneros se les ve como profesionales y la casa se industrializa, siendo su ícono el arpón disparado desde los nuevos barcos balleneros. Una consecuencia de la industrialización de la casa de ballenas fue su sobreexplotación, lo que las transformó en un recurso escaso. El ballenero ya no es un héroe, sino un obrero industrial. Incluso el arponero ya no combate con un monstruo, sino que se mantiene a distancia mientras no sabe el arpón. El barrio original, el zagera anterior, el obrero y el wager feel 15-54-1-6-12-9-10-4-15-10-4-0-0-1-9-1-3-5-5. Más ima keinos, sino la calor del bordeiro del클�ere de han CoupleAr Torres-190-1-200-1-5-9-10-1-1-1-2, 20-54-9-4-2-6-7- тебя con un manta nouf creatividad para appearedlet wordkommenigable, y con mayor fuerza en el siglo XXI, surge un discurso antiballenero. La casa de ballenas ahora es considerada cruel e innecesaria, donde las ballenas son víctimas y los balleneros criminales. El ballenero es ahora el monstruo. Las ballenas hoy son el símbolo de la protección del medio ambiente. La vean junto a ellas frágiles embarcaciones, pero esta vez piloteadas por grupos medioambientalistas que desean protegerlas. Pero la cultura es dinámica y nuevas narrativas sobre las ballenas comienzan a emerger, como la industria turística. A las ballenas se les dispara por la cámara fotográfica en una industria que genera millones de dólares, lo que nos vuelve a la idea que las ballenas son recursos, solo que sustentables. Los científicos, por su lado, les disparan dardos para recoger muestras y estudiarlas. La industria ballenera, la industria turística y la industria científica son actividades muy diferentes, pero tienen algo en común. Usan a las ballenas las que siguen portando esa naturaleza monstruosa que las hace tan atractivas para los seres humanos que las siguen por todas partes del mundo. En algún momento lo hicieron para matarlas, ahora es para observarlas o estudiarlas. La industria de los seres humanos ¡Gracias!